Disolución. Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí. En una disolución, los componentes se dispersan y se mezclan a nivel molecular, lo que resulta en una apariencia uniforme en toda la mezcla. La proporción de los componentes puede variar, lo que permite una amplia gama de concentraciones. Las disoluciones son comunes en la vida cotidiana, desde bebidas como el agua con azúcar hasta soluciones químicas utilizadas en laboratorios y la industria. Gracias. 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 Gracias.